Esa noche, Thomas le dijo a Percy que dejara de sorprender a sus amigos Hiciste derrapar a Bertie y dañaste mis vagones, dijo Thomas Percy estaba arrepentido No volveré a hacerlo, exclamó Lo prometo Pero al día siguiente, Percy llevaba el tren de la leche hacia la lechería Ojalá pudiera volver a hacer sonar fuerte mi silbato, pensó No veía a ninguna persona cerca, ni a ninguna locomotora Pero había algo más que Percy no veía Trevor llevaba comida a los animales de la granja Como el suelo estaba cubierto de nieve, no encontraban pastos para comer Percy tomó la mayor bocanada de aire que pudo y sopló Trevor se sorprendió tanto que sus vagones chocaron contra una pila de leños Un leño se cayó y rodó colina abajo La nieve se pegó al leño Y lo convirtió en una bola de nieve La bola creció y creció Percy estaba divirtiéndose Hasta que vio la bola de nieve ¡Oh no! exclamó Percy ¡Oh no! Por suerte nadie salió herido Pero su maquinista estaba enojado Ahora deberé ir en busca de ayuda Dijo Percy esperó en el frío Su chimenea se congelaba y le tiritaban los ejes Por fin llegó Thomas Concierto Panhat Estaba muy enfadado Los silbatos son para advertencias Le dijo a Percy No para jugar Solo debes usar tu silbato cuando lo necesites Sí señor Dijo Percy temblando Y prometió que de allí en más usaría el silbato adecuadamente Al día siguiente Percy fue una locomotora muy silenciosa No usó el silbato ni una sola vez Pero cuando salía del túnel Se quedó sin aliento Se había acumulado nieve en las vías Percy oyó a Thomas Iba directo hacia la nieve Si no lo detenía a tiempo Tendría un accidente ¡Debo avisarle! exclamó Percy Percy tomó la mayor bocanada de aire de su vida E hizo sonar el silbato como nunca antes lo había hecho sonar Debe pasar algo malo exclamó Thomas Y frenó justo a tiempo ¡Santos carbones! exclamó ¡Gracias Percy!